Los sonidos del español. E. Con E se escribe erizo. Con E se escribe escuela. Con E se escribe espejo. Con E se escribe escoba. Con E se escribe elefante. Con E se escribe estrella. Con E se escribe estudiar. E. E. Enfermera. Enfermera. Escobas. Escobas. Estrella de mar. Estrella de mar. Escalera. 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 Empujar. Empujar. Escribir. Escribir. Escritorio. Escritorio. Escuchar. Escuchar. Espejo. 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 Él. Ella. Ella. Esqueletos. 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 Estufa, estufa. Entrar, entrar. Esperar, esperar. El estudiante, el estudiante. La estudiante, la estudiante. Enojado, enojado. Enojada, enojada. Elefante, elefante. Estrellas, estrellas. Estilista, estilista. Esposo, esposo. Recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. Comenta y comparte. Enviame tus comentarios. Regálame un like o un me gusta. Activa la campanita de notificaciones. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal es rjoven66 arroba gmail punto com. Muchas gracias por ver esta presentación. Yo espero verte nuevamente en otro video con más de los sonidos del español. Hasta pronto amigos. Gracias. 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 Gracias.